Tú por mí, icha-ji-jaja Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres unista, mamacita Rosalía Tiento el poder que mi mente lo envía Yo por ti por ahí, me tigaría Tienes lo que nunca me tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Bien que yo no diría Que hasta en la esquina este sol sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos los cantantes como los de antes El rock está en boleto y diamante Siempre para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto, porque tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El rock está en boleto y diamante Siempre para el corazón lo que miraste Porque a ti me canto, porque tú me cantes Por ti, por mí, por ti, por mamá, por ti, por mí 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 Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que en ti me decía Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que hasta la esquina de esa son sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que en ti me decía Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que en toda la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que en ti me decía Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que ¿Quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Es por ti, tú por mí 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 Me tiraría Tienes lo que nunca más tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Lo que quieran daría Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita, Rosalía Tienes el poder que mi mente despida Yo por ti, por ahí, me tiraría En el look que otras no tenían Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y yo por ti, quién lo diría Que a todas las esquinas, que suerte la mía Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo con mirarte Hoy yo a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita, Rosalía Tienes el poder que mi mente despida Yo por ti, por ahí, me tiraría En el look que otras no tenían Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría? Que en la esquina este salón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón es con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón es con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que a mí me te desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo a lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que ¿Quién lo diría? Que en toda la esquina este soso sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo a lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes Del respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón' Somos dos cantantes como los de antes Del respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón' Lo conmigaste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti Tu por mí, yo por ti, tu por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Que eres bonita, casita Rosalía Tienes el poder que mi mente lo envía Yo por ti, por ahí, me tiraría En el loco de tu amor sería Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que te conozco, estaría Porque tus ojos me brillarían Y es que tú, ¿quién lo diría? Cantar la esquina, que esa sol sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que te conozco, estaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes En repito, en boletos y diamantes Se me para el corazón, lo que olvidaste Porque tú te canto, pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes En repito, en boletos y diamantes Se me para el corazón, lo que olvidaste Porque aquí te canto, pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí 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 Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Quiero con mi cama, así te rosalía Yo en el correr, que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría En el loco de tu amor sería Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, que eso es de la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina, que eso sonarían Yo que con tu química, que eso es de la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes En repito, en boletos y diamantes Se me para el corazón, lo que olvidaste Porque aquí te canto, pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto, en boletos y diamantes Se me para el corazón, lo que olvidaste Porque aquí te canto, pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí